Hola, hola mis queridos internautas todos. Y digo todos con el perdón de los estudiosos de género, pues voy más allá de su teoría baja inocentrista. El hombre es el alfa y el omega, el centro de toda esta humanidad ya deformada desde sus inicios. Hoy hablaremos acerca del dinero. El dinero es una falacia, un invento de los hombres para cosificarlo todo. Creo que la gente trabaja demasiado. Mi pana, imagínate, ocho horas y solo quedan ocho horas para dormir y otras ocho para comer, ir al baño y disfrutar de la naturaleza. Algunos dicen que es la explotación, pero yo creo que va más allá. Es el apego a lo material, brother. En mi caso, este fideicomiso multimillonario que me dieron mis padres es utilizado con fines filantrópicos para coadyuvar a la solución de este mundo que ya va a su final. Yo propongo que hagamos una huelga de brazos caído por Skype. Este jueves a las ocho pm que hará una lección al mundo y a las transnacionales. Y mis panas, no importa si los votan del trabajo, las deudas no lo son todo. Hay que relajarnos. Seamos felices en este mundo surreal e infame, mis panas. Yo no trabajo y aún no me he muerto. Mis panas, no hay que temerle a la muerte, como decía Epicuro de Samos. ¿Por qué temer a la muerte? Si mientras existimos, ella no existe. Y cuando existe la muerte, entonces, no existimos nosotros. Si quieren continuar con este tema, háganlo por el foro de mi blog. O si quieren actuar y enviar dinero para adoptar un africanito y enviarle caramelos una vez al año, que bastante lo necesitan, aprueben la petición de amistad de este grupo en salvaralmundoconundolar.com Bueno, nos vemos en otra ocasión en este espacio El Ocaso del Mundo conmigo, Justiniano el Postmoderno.